Estamos de regreso con información de última hora y es que esta noche se localiza el cadáver de un hombre en el kilómetro 31 de la ruta al Atlántico. Nuestro corresponsal del progreso, Amílcar Rodas, tiene los detalles de esta información. Amílcar, buenas noches, adelante con su reporte. Buenas noches, Corinto. Nos encontramos sobre la carretera al Atlántico, aproximadamente a 100 metros de esta, donde bomberos involuntarios fueron alertados de una balacera. Al llegar al lugar, constataron que se encontraba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, ya fallecido, y ellos le pudieron ver dos perforaciones de proyectil de arma de fuego. Esta persona dice una playera de color rojo y un par de azul, según la información de bomberos voluntarios y de aproximadamente 35 años de edad. Hasta el momento está a la espera del Ministerio Público para iniciar el trabajo de investigación y poder determinar la identidad de este cuerpo que ha aparecido sobre, a un costado de la carretera al Atlántico, kilómetro 31, jurisdicción de Palencia, la aldea Azacualpía, que pertenece al municipio de Palencia. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal, Amílcar Rodas.